Regresando al punto de esta noche y de la análisis y discusión y reflexión sobre la Casa Blanca y sus implicaciones y este reportaje especial, nos tenemos que preguntar seriamente qué debería ocurrir, qué debería hacer la sociedad mexicana para elevar el nivel de exigencia a quienes detentan el poder y abusan de él. Hemos dejado desarrollar como sociedad, y nos lo tenemos que decir como sociedad, en realidad hemos desarrollado un umbral demasiado grande de tolerancia frente a lo que no debe haber tolerancia, que es la corrupción, el abuso y la impunidad. Si echamos un vistazo muy abrochazo rápido, en América Latina, como por hoy, hay un conjunto de cosas que nos deberían llamar la atención como mexicanos y como mexicanas. El caso Guatemala, que nos queda tan cerca geográficamente, tan cerca del corazón y tan cerca de nuestra identidad, ha dado un vuelco impresionante. Tener hoy a Otto Pérez Molina en la cárcel a partir de un proceso de investigación de algo que Guatemala se permitió y que es polémico y controvertido como instaurar una especie de laboratorio con un instante internacional, que es la CEGIL, que abrió la puerta precisamente para romper estructuras viciadas en el ámbito de la justicia y procesar y abrir procesos judiciales contra la corrupción política que ha llegado a niveles como los que Guatemala está viviendo. Echenos una mirada a Brasil. Brasil hoy tiene un maxiproceso impresionante que ya no sabe uno hasta dónde va a llegar. Una instancia judicial autónoma del poder político al que investiga, como debería ser, ha llegado a niveles impensables a partir de investigaciones sobre corrupción política, corrupción de negocios y hoy tiene, entre otros, a uno de los empresarios más poderosos y ricos de Brasil con presencia de sus inversiones en muchos países, incluyendo México. Los ganadores del proyecto Los Ramones de México, bueno, el titular, la cabeza de este grupo empresarial, hoy está en la cárcel, en Brasil. En Chile, la presidenta Bachelet está viviendo momentos verdaderamente terribles. Una popularidad implicada producto de un proceso de investigación autónomo del poder político que se investiga que ha colocado a la presidenta chilena en un asunto de tal gravedad que ha tenido que convocar a una comisión de expertos internacionales a tratar de darle credibilidad a una investigación que involucra a su propio hijo, a su muera y un escándalo en corrupción en Chile. Y podemos tener otros casos y podemos hablar de otras circunstancias en donde no es que la corrupción no exista prácticamente en cualquier país, el tema no es si se puede desaparecer o no la corrupción que sería tal vez una ingenuidad, sino tener las herramientas de una sociedad democrática merece para investigar, procesar y sancionar a quienes cometen actos de corrupción. Por eso el tema de la Casa Blanca, en donde los periodistas con gran escrúpulo no hicieron ninguna acusación, los señalamientos, las dudas, los cuestionamientos, lo que deriva de la investigación ha sido producto de quienes han opinado y han tomado postura frente a este reportaje. Un reportaje aséptico, que está lleno de datos duros y que quien lo lee no tiene en ningún momento que toparse con un señalamiento editorial, que podríamos haberlo tenido indudablemente, pero que lo dejamos al público y a la sociedad. Por ser de tal contundencia la investigación periodística, dejamos a la propia sociedad y a los otros colegas en la prensa nacional e internacional que colocaran lo que es obvio y evidente sobre el tipo de conductas que están aquí retratadas. El tema aquí es lo que sucede en México a partir de la exhibición pública de un reportaje con estas características. Lo que nos debe simbrar en términos de lo que ocurrió y de lo que no ocurrió, porque no ocurrió que una comisión autónoma, por ejemplo, del Congreso de la Unión, pudiera hacer una investigación y realizar un trabajo en representación del pueblo que pudiera contribuir a esclarecer el tema. ¿Dónde estuvo la presión, la exigencia de la sociedad para tener una investigación a la altura del tema? No con el subordinado del presidente que investigó al presidente. No con esta falta de respeto a la sociedad mexicana de decirle, aquí está mi muchacho que me va a investigar a mí. Y el muchacho besándole la mano. Eso no es serio en una sociedad democrática. El caso de la Casa Blanca y las repercusiones que tuvo en sus diferentes ámbitos nos obligan como sociedad a vernos al espejo y a decirnos qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo como sociedad frente a casos como este. Y cierro con el tema de la libertad de expresión, porque aquí estamos hablando del ejercicio en libertad de expresión del grupo de periodistas que hizo su trabajo, que desarrolló su tarea, de una editorial que recoge esta experiencia y la retrata en este libro que está circulando. ¿Qué significa esta parte de la vida mexicana en términos de libertad de expresión? Una gran señal, una picorosa señal de lo que significa el trabajo de los periodistas y de lo que significa para una sociedad periodistas actuando a favor de sus audiencias. Porque actuar a favor de sus audiencias es decirle lo que las audiencias tienen derecho a saber. El punto aquí es que esos periodistas, como hemos sabido y contado, hemos sido sacados del aire de la magia mexicana. Consecuencia directísima de trabajos de investigación como la Casa Blanca. Y entonces tenemos que preguntarnos también como sociedad qué tipo de sociedad seremos o somos a partir de una libertad de expresión que al ejercerse es sancionada, castigada. Y los periodistas sujetos a acciones terribles que tienen como propósito su aniquilación. Falta que nos dejemos, eso sí hay que decirlo. Pero si por nosotros fuera... Hay una cara intención de silenciar, hay una cara intención de impedir que desarrollemos nuestro trabajo, de atravesarse el camino, de hacer las cosas lo más difícil posible y todo lo que se imprime. Por eso nos tenemos que plantear como un tema prioritario o como temas prioritarios en nuestra sociedad estos dos grandes asuntos, la rendición de cuentas y la libertad de expresión. Y por la rendición de cuentas y por la libertad de expresión, les agradecemos a todos y a todas que estén aquí esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!